3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 a ver más y madre y madre 3 a 0 ¡Gracias! 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 ¡Valeu! 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 ¡Valeu atrás, porra! ¡Valeu atrás! ¡Valeu! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Señor!! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Shitення baño! ¡No sirve, voy, voy! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ya viene el lanzamiento de la área de la equipe de amalero, ya viene la equipe de verde, Thiago do verde, Thiago é o nome dele, de cabeça botou lá, do cantinho o Marlon ficou soaiando, agora o verde tem um, amalero tem zero e a torcida, torcida, diga o nome do Thiago, confira mais uma vez no reprise, tudo rebota do que mais torcida y a torcida, torcida, diga o nome do Thiago, confira mais um por si, oxira mais um por si, oxira mais um por si ¡Gracias!